La aerolinea Israel y el AL no podrá exigirles a las mujeres que cambien de asiento cuando, por motivos religiosos, un hombre ultraortodoxo se niegue a viajar junto a ella ya que evitan cualquier contacto con mujeres que no sean sus familiares. La práctica ha generado problemas durante muchos años en los vuelos. Uno fue el caso de René Rabionowitz, que no se quedó callada.